Hay poder, poder, sin igual poder de Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder de la sangre que el venió Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Yo les bendiga mis amados hermanos, estamos nuevamente en su programa Radial Transformando Vidas Con la hermana Griselda Espinosa, su servidora Hoy vamos a estar tratando de entender lo que son las obras de la carne Es un tema muy importante que todo cristiano tiene que saber cómo conducirse a través de todas las cosas que están en la Biblia, la palabra del Señor Queremos aprovechar para decirle que les amamos, estamos aquí para orar por usted y por su necesidad y por su vida espiritual Hoy vamos a partir de la escritura del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 hasta el 23 Y vamos a estar hablando sobre cada punto importante acerca de las obras de la carne Mientras tanto vamos a orar para dar inicio a nuestro programa Radial Ya que vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sea glorificándose Saludas hasta donde usted se encuentre Y vamos a unas en esta oración en esta mañana, en esta hora donde usted se encuentre Amantísimo Señor, buen Padre, le damos gracias por su gran misericordia Gracias Señor por su palabra, santo eres Señor Gracias Señor por tus bondades Gracias Padre por las almas Señor que están allegándose a ti a través de tu palabra Bendícenos Señor en este momento, en esta hora Queremos sentir la paz, la confianza, la fortaleza a todas las situaciones Y cada corazón Señor pueda expresarte lo mucho que te aman Como tú nos has amado primero Gracias Señor por tu infinito amor En el nombre de Jesús, sé tú con nosotros Amén, gloria sea al Señor Vamos a escuchar una hermosa alabanza Para poder introducirnos en este tema tan importante La sangre que Cristo derramó por mí En el Calvario Oh la sangre que me da fuerza y valor día tras día Nunca, nunca perderá su poder La sangre que Cristo derramó por mí En el Calvario La sangre que me da fuerza y valor día tras día Nunca, nunca perderá su poder Porque alcanzan las montañas más altas Y fluye a los valles más bajos La sangre que me da fuerza y valor día tras día Nunca, nunca perderá su poder Disipa mis dudas y calma mi ser Se lleva mi abricción La sangre que me da fuerza y valor día tras día Nunca, nunca perderá su poder Alcanza las montañas más altas Y fluye a los valles más bajos La sangre que me da fuerza y valor día tras día Gloria sea al Señor El libro de Gálatas, mis amados hermanos, amigos Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 Voy a partir desde el versículo 19 hacia adelante Dice la palabra del Señor Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas De las cuales os denuncio Como ya os ha anunciado Que los que hacen tales cosas No heredarán el reino de Dios Alabado sea el Señor Hemos encontrado una lista La Biblia nos da numerosos ejemplos Acerca de las obras de la carne Nos ocuparemos específicamente Con las 17 obras de la carne Como aparecen en esta lista En este libro de Gálatas capítulo 5 Del versículo 19 al 21 Y todas las obras de la carne Son abominación delante del Señor O ante el Señor Porque ellas son contrarias A las cosas espirituales Quienes participan en estas acciones Muestran su necesidad Del poder limpiador de la sangre de Jesús Para que lo santifique completamente Las escrituras claramente Indican que el que es salvo Se apartará de estas obras de la carne Como ya mencionamos 17 obras y cosas semejantes Son las que nos pueden llevar A una vida no favorable No agradable delante del Señor Y eso no sería vida Está claro que los cristianos No pueden dejarse vencer Por las obras de la carne Y mantener la santidad No se puede ser santo Y ser carnal ¿Verdad? El pecador No trata de manifestar Las obras de la carne Sino que estos son El resultado innato De la ausencia De la experiencia Del nuevo nacimiento Y de la sangre limpiadora Las obras de la carne Producen como resultados Todo lo opuesto Al fruto del Espíritu Que se encuentra también En el libro de Gálatas 22 Capítulo 5 Versículo 22 Como dice Más el fruto del Espíritu Es caridad Gozo Paz Tolerancia Benignidad Bondad Fe Versículo 23 Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Gloria Es el Señor Por esta palabra Las obras de la carne Son aborrecidas por Dios Aquellos que hacen tales cosas No son amigos de Dios Somos recordados Por la palabra de Dios Que cuando estábamos Participando de estas cosas Éramos pecadores Éramos controlados Por las acciones de la carne Y hay una escritura En el libro de Romanos Que quiero también compartirles En el capítulo 6 Versículo 19 Dice la palabra Humana cosa Digo Por la flaqueza De vuestra carne Que como para iniquidad Presentasteis Vuestros miembros A servir A la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora Para santidad Presentéis Vuestros miembros A servir A la justicia Fíjese Lo que dice La palabra del Señor ¿Verdad? Todo lo contrario Que nosotros Obrábamos en la carne Ahora tiene que ser Diferente En el Antiguo Testamento Dios comenzó El proceso De reconciliar Al hombre A sí mismo Primeramente Revelando Al hombre Lo que él consideraba Como pecado A través de la ley Que la ley Que le dio a Moisés ¿Verdad? Entonces Antes de que el hombre Pudiera ser liberado De las consecuencias De las consecuencias De la carne Se le tuvo que enseñar Lo que Dios Aborrecía La ley Reveló Lo que el pecado Era en la carne Pero no pudo quitar El pecado Que estaba en la carne Aunque Dios Pudo perdonar Al hombre Sus pecados Él continuó Las obras De la carne Para dar testimonio De la debilidad De la ley El mundo Todavía sostiene Que somos controlados Por la carne Y que nadie Puede vivir Sin someter Las obras De la carnalidad La mayoría De las denominaciones Ha negado El poder eficaz De la sangre De Cristo Al aceptar La idea De que los cristianos Cometen pecado Los que participan De ellas No pueden ser cristianos Porque Un cristiano Ya lavado Con la sangre De Cristo Siendo nueva criatura No puede ser Un pecador Porque dice la Biblia Que la sangre De Cristo Nos limpia De todo De todos Los pecados ¿Verdad? Todo pecado Podemos mirar Cómo es que Todo esto Produce muerte En todos los Que participan En estas obras El Hijo de Dios No es controlado Por la carne Y este pasaje Que voy a compartirles En esta parte También En el libro de Romanos Capítulo 7 Versículo 5 Dice que Cuando estábamos En la carne Éramos pecadores Y para que vayamos Entendiendo más Acerca de las obras De la carne Dice la escritura Porque mientras Estábamos En la carne Los efectos De los pecados Que eran Por la ley Obraban en nuestros Miembros Fructificando Para muerte El proceso De reconciliar Al hombre Con Dios No podría Lograrse Por la ley Tal como fue Dada A Moisés Dios envió A su hijo En forma De carne Y sangre Para condenar El pecado En la carne Cristo vino Como testimonio Vivo de la carne Y la sangre Pueden vencer El poder De las obras De la carne Jesús vino Verdad Como testimonio De que él Era el hijo De Dios El Cristo Encarnado Para que Esas obras Puedan Tener un fin El estilo De vida cristiana Es un testimonio Del poder Del Espíritu Santo Para poder Superar Todas las obras De la carne La reconciliación Con Dios Requiere Que el hombre Rechace La impiedad Y las obras De la carne Por medio De la justicia Que está En Cristo Recuérdese Que bajo la ley Todos O más bien Todos los esfuerzos Del hombre Quedaron cortos Todo lo que el hombre Quería O intentaba hacer Para quitar Todos los pecados No era suficiente Pero Bajo la ley Dios permitió Al hombre Hacer sacrificio De sangre Por sus pecados Y para buscar Su perdón Y hacer sacrificios Hermanos y amigos No era Totalmente Definitivo Sino que Estos sacrificios No pudieron Destruir el pecado Dentro del hombre Jesús vino En la plenitud De la ley Como fue dada Moisés Por lo tanto Cristo cumplió La ley Y también El escritor De hebreos Declara Lo siguiente En hebreos Capítulo 10 Gloria sea Al señor Si usted Está Familiarizado Con las escrituras Usted va a darse cuenta Que el libro De hebreos También nos Habla En el capítulo 10 Versículo 4 Al 7 Porque la sangre De los toros Y de los machos Cabríos No pueden Quitar los pecados Escuche bien Por lo cual Entrando En el mundo Dice Sacrificio Y presente No Quisiste Más Me apropiaste Cuerpo Holocaustos Y expiaciones Por el pecado No te agradaron Entonces Dije M aquí En la cabecera Del libro Está escrito De mí Para que haga Oh Dios Tu voluntad La Biblia Nos enseña Que la carne Es carnal Un nuevo cristiano No puede agradar A Dios Y permanecer Carnal Aquellos que fallan En buscar diligentemente La santificación Y la morada Interna Del Espíritu Santo Pueden tener problemas Con algunas Obras de la carne Como fueron mencionadas Anteriormente ¿Verdad? Tal vez Hay gente Viviendo Todas las obras De la carne En pleitos En celos En iras En contiendas Disensiones Herejías En vidias Homicidios Borracheras Banqueteos Adulterando Fornicando Todo lo que causa Disolución Todas esas obras Debe de ser Quitado De nuestra De nuestra vida Diaria ¿Verdad? De nuestra vida Como cristianos Y todo cristiano Tiene que dejar Atrás Las obras De la carne Cuando se convierte En hijo de Dios Cada hijo de Dios Recién nacido Debe buscar La limpieza Inmediata Y completa Mediante La sangre De Jesús Para tener La aseguranza O más bien Para asegurarse A sí mismos De que está libre De todas Las obras De la carne Dice también En romanos Capítulo 8 Versículo 5 Al 8 Gloria sea al Señor Vamos a avanzar Rápidamente Ya que el tiempo Se nos está Terminando ¿Verdad? Pero si queremos Compartir Lo que dice En romanos Capítulo 8 Versículo 5 Al 8 Porque los que viven Conforme la carne De las cosas Que son de la carne Se ocupan Más los que conforman El espíritu De las cosas Del espíritu Porque la intención De la carne Es muerte Más la intención Del espíritu Vida Y paz Por tanto La intención De la carne Es enemistad Contra Dios Porque no se sujeta A la ley De Dios Ni tampoco Puede Versículo 8 Así que los que están En la carne No pueden Agradar A Dios Y esto no lo dice La hermana Griselda Lo dice la palabra Del Señor La carne Ha sido sentenciada A muerte Por Dios A causa del pecado Y aquellos que manifiestan Las obras De la carne Están destinados A la destrucción Y el castigo eterno Para agradar a Dios Los cristianos Tienen O tenemos Que vivir Una vida controlada Por el espíritu De Cristo Y el poder De su sangre Pablo Le recuerda A los creyentes Que la carne Trae muerte Si seguimos leyendo En el versículo 12 Y 13 Así que hermanos Deudores Somos no a la carne Para que vivamos Conforme a la carne Porque si vivierais Conforme a la carne Moriréis Más si por el espíritu Mortificáis Las obras De la carne Viviréis Las obras De la carne Están en guerra Con el espíritu De Cristo La carne Manifestará Las obras Para acosar Y difamar Las obras Del espíritu La carne Es enemiga De Dios Y aquellos Que están En la carne No pueden Agradarlo A él Desde que Adán Y Eva Desobedecieron El mandato De Dios Las obras De la carne Han sido Controladas A la palabra De Dios La carne Está en un estado De rebelión Contra Dios Jesucristo Es la única Solución Para el problema De estar controlados Por la obra De la carne Vamos a terminar En esta parte Pero quiero Llevarlos Rápidamente A una escritura Más Y recuérdese Que estamos Hablando De las obras De la carne La escritura En romanos Capítulo 8 Versículo 6 Al 8 Dice Porque la intención De la carne Es muerte Más la intención Del espíritu Vida Y paz Por cuanto La intención De la carne Es enemistad Contra Dios Porque no se sujeta A la ley De Dios Ni tampoco Puede Así que los que Están en la carne No pueden Agradar a Dios Los cristianos Denominacionales Que declaran Que todos Cometemos pecado Es donde niegan El poder Eficaz Del espíritu Y con esta actitud Declaran Que la carne Es más poderosa Que el espíritu Ellos se alinean A las palabras Pronunciadas Por Pablo En romanos 7.14 Y 15 Sin embargo Ellos parecen Pasar por alto El hecho De que Pablo Estaba hablando En su condición Antes de llegar A conocer a Jesucristo Como su salvador Personal Pablo proclamó Su liberación A través de su fe En Cristo Jesús Aquellos que culpan La carne Por pecados Están relacionando Están reconociendo Que las obras De la carne Controlan sus vidas Cuando un cristiano Profesante Dice que él Comete pecado Él está diciendo Que él todavía Manifiesta Las obras De la carne O practica O practica todavía Las obras De la carne Muchos cristianos Profesantes Malinterpretan El séptimo capítulo Del libro de romanos Romanos 7.14 Al 15 Y esta escritura Dice Porque sabemos Que la ley Es espiritual Mas yo soy carnal Vendido a sujeción Del pecado Porque lo que hago No lo entiendo Ni lo quiero Ni lo que quiero Hago Antes lo que aborrezco Aquello hago Existe un peligro Genuino Para aquellos Que son regenerados En otras palabras Que son nacidos De nuevo Pero no son santificados Mientras esta naturaleza Adánica Este pecado Este presente Estos cristianos Van a estar sujetos A ser vinculados O vencidos Por las obras De la carne Y este siguiente Caso Es el debido Distanciamiento De la relación Entre Dios Y el hombre Creado Por la caída De Adán De la comunión Con Dios La caída de Adán Trajo pecado Y muerte Al mundo Y a causa Que toda la humanidad Está sometida A ello Cada cristiano Necesita Ser santificado El poder espiritual No puede ser manifestado A través de la carne El Hijo de Dios No gana las batallas espirituales Con armas carnales Recuérdese Que tenemos Una lucha Entre la carne Y el espíritu Pero la Biblia Nos da Una Declaración De que Porque las armas De nuestra milicia Dicen No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Destruyendo consejos Y toda altura Que se levanta Contra la ciencia De Dios Y cautivando Todo intento A la obediencia De Cristo Segunda de Corintios Diez cuatro Diez cuatro Diez cuatro Y así Mis amados hermanos Vamos a terminar Esta parte Quiero Invitarlos A que Podamos escuchar Las siguientes partes Para que Todos estemos Mirando Cómo es el Señor O más bien Y más bien Qué es lo que quiere El Señor De nosotros Recuérdese Leer siempre Segunda de Corintios Capítulo diez Versículo cuatro Y cinco Dice la palabra El Señor Porque las armas De nuestra milicia No son carnales En otras palabras Usted no se va a defender Al tú por tú Sino que va a depender Del Espíritu Cuando usted es Nacido de Dios Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas Dice destruyendo Consejos Y toda altura Que se levanta Contra la ciencia De Dios Y cautivando Todo intento A la obediencia De Cristo Gloria sea al Señor Qué maravilloso Poder ser obedientes A la palabra Del Señor En esta tarde Mis amados hermanos Amigos Yo les invito Para que juntos Podamos rendirnos A los pies de Cristo Y poder vencer Estas obras de la carne Que fueron mencionadas Desde el principio Del programa Verdad Y manifiestas Son las obras En la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Disolución Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Idolatría Hechicerías Enemistades Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Banqueteos Y cosas semejantes A estas De las cuales Os denuncio Como ya Os anunciado Que los que hacen Tales cosas No heredarán El reino de Dios Será hasta la próxima Mis amados hermanos Cuando estemos Hablando acerca De la definición De cada obra De la carne Y el próximo programa Si el Señor Nos permite Verdad La vida Estaremos hablando Acerca del adulterio Y la fornicación Y como es Todo esto Que no nos va a llevar A una vida saludable Una vida espiritual Sino a muerte espiritual Pero no queremos eso Queremos que usted Este familiarizado Con la Biblia La palabra del Señor Así que oremos Si necesita oración Enviarnos un mensaje Estamos para servirles Hasta la próxima Vamos a orar Y que el Señor Bendiga sus vidas Señor Gracias le damos Por este tiempo Señor Sabemos Padre Santo Que usted es el dueño De nuestras almas Por lo tanto Señor Solamente queremos Depender de usted Y que estas obras Señor Sean sujetas A lo espiritual Señor Y que cada cosa Naturaleza Señor Carnal Sea derribada Por el poder De la sangre De Cristo Jesús Efectuada En nuestras mentes En nuestro corazón Sobre todas las cosas Señor Porque de él Mana la vida Gracias Señor Por permitirnos Estar nuevamente En este programa Señor Toda la gloria Y la honra Es para usted Gracias Señor Bendiga a los fieles Ollentes De una manera especial En el nombre poderoso De Jesús Se lo pedimos Así sea Amén Gloria es al Señor Hasta la próxima Mis amados hermanos Se despide Su hermana Pastor y ministro De la gloria Iglesia de Dios Cristina Espinosa Bendiciones Hasta la próxima Quieres ser salvo De toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir Y gozar santidad Tan solo hay poder El Jesús Hay poder Poder Sin igual poder De la gloria De toda maldad De la gloria De la gloria De la gloria De la gloria